El día de hoy me encuentro con Topo Estaremos haciendo el reto De amarrarlo a un poste Lo haremos un poco diferente, le haré preguntas Para ver si es más inteligente que uno de quinto Todas las preguntas que agarre mal Estaré aventando un huevo Aquí tenemos las cosas que vamos a usar El huevo, la cinta, pues se la ocupamos Y con esto lo estaré amarrando A su poste Y empezamos Lo estaremos amarrando a su poste Empezar de arriba Era un peso Ah, pero con huevos tamáte Esa pasa que ahí nomás le dice Porque yo quiero con Esa pasa que ahí nomás le dice ¿Vale a comprar un precio con huevos? ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes? Un poco apretado pero ahí estaba Para quedar portadito Aquí tengo las 11 preguntas que le estaré haciendo A ver si es más inteligente que uno de quinto Pues sí, güey, no mames La que agarres bien Te vas como soltando Y la que agarres mal Pues te voy a aventar un huevo Bueno, empezamos con las preguntas La primera pregunta es ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Marios? Son tres, ¿no? Sí, ¿cuáles son? Verde ¡Ay, pero qué idiota! No, ya la agarraste mal, güey Nada hizo Pero es que se quede Nada hizo La segunda es ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho Sí Esa sí la agarraste bien Te puedes ir soltando Ok, la tercera es ¿A cuánto equivale pie? A cuatro No, la agarraste mal No, sí, ¿no? Y no más brinca, ¿no? ¿Cómo que los brincas, no? ¿Para qué se puso? ¡Ché, güey! ¡Pazones! ¡Ay, monedas! Cuarta pregunta ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿Cuántos son o cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Quién sabe lo mejor huevazo? Bueno, huevazo En la cabeza Esa sí me va a la cabeza ¿Quién sabe lo mejor huevazo a la primera cabeza? ¿Quién es Justin Bieber? Un Joto Este Miguel es un artista ¿Captain? ¿Captain? Ahí está, ven, ven, soltando Esa la parte bien Bueno, ahí va lo siguiente ¿Cuántos kilos son una tonelada? Mil No No, pues sí, no, 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 600, 600 ¿Estás seguro? Pues sí ¿Cuántos kilos son una tonelada? Ocho 800 ¿Oro? Sí ¡Sí! Las paredes ¿Cuál es el resultado de 3 por 9? ¿27? Sí, representante Dale, dale Te voy a rechazar para aquí Ahí va Siguiente ¿Cómo se llaman los animales que nacen del huevo? Mamis ¿Cuál es el resultado de los 4 estaciones del año? ¿Invierno? ¿Fuera no? ¿Otoño y primavera? ¿Qué es lo que estamos? ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 Matemáticas, hijo Ahí está Es muy fácil Fíjate con la mano 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 Ahí está Ahí está Cuéntame, ¿sigues? ¿Cuántos días tiene un año? 362 ¿No? ¿What? ¿What the fuck? No Como ya se me acabaron las preguntas Voy a tener 5 minutos para soltarte Dale Si en esos 5 no te libras Te acabaré de detonar todos estos huevos que quedan ¿Qué es lo que se me acabaron las preguntas? ¿Qué es lo que me haremos? No 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 Just No 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 F sick No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!